¡Suscríbete al canal! ¿Tengo algo para adentro? Ya nada más. Ya nada más, ¿qué cosa es esto? Está bien guaca, a ver. ¡Padre santo! Todo lo que los humanos... Traele el bote de la basura para que ahí lo esté echando. Ponlo aquí, mira. Ahí, ahí déjalo. Tienes que tener papel ahí para que lo que esté saliendo lo caches, ¿eh? El grano de Alfredo. Cuando no le pasa una cosa, le pasa otra. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bárbaro! Ya nada más. Ya nada más, qué cosa más fea. Pensar que lo trae adentro de su cuerpo. Trae papel, Montserrat. Ahí tiene, mi tío. Sí, dale, menos. No tires el papel, Alfredo, hasta que tenga más. Si no, te vas a acabar todo el rollo. Nada más en eso. No sé por qué se detiene esta cosa. Hasta hace rato también grabé y se detiene de pronto. Ya ves, Alfred, no fue necesario abrirle como queríamos hacerle. Solito se maduró, ¿no? Sí, tres años. ¿Tres años? Padre. Lo bueno de todo esto es que nunca te dolió, ¿verdad? ¿Nada te duele? Bueno, voltea. Órale, Alfred, todo. Ves a Dios que no te dolió. Y que no te duele. Ay, Dios mío. Vamos, qué bárbaro. ¿Ya viste, Montser, lo que pasa en los cuerpos humanos? Sí. Madre. Límpiate, Alfred. Se ve re bien feote. Es pura pus madura, ¿no? Una pesca. Una pesca, pues, porque no le hueles. A ver, huélele. ¿No huele? Sí, santo. Ay, ay, ay. Sí, uno lo ve a simple vista y se ve bien guácala. Pero, pues, dices que no huele. Y no, pues, hasta acá ni siquiera me llega el olor a mí. Y aquí estoy pegadita. Pegadita, pegadita, mira. Agh. Guázcalas. Guáscalas de perro. Híjole. Ya no quiere salir, ¿verdad? Pero todavía se ve gordito. Esprímele a la carne donde no se ve bola. A la carne. Como que en tu carne le empujas. Dale así. Dale. Dale papel a tu tío. Padre santo. No más, qué barbaridad. No, te imaginas cuando me decías que te abriera, te hubiera dolido bien gacho porque, pues, es una herida. Y mira, no hubo necesidad. Como dicen que con el tiempo y un ganchito, ¿no? Todo se arregla. Pero, pues, porque no te duele. Dice, si te doliera ya desde cuando hubiéramos hecho la lucha de ir al doctor, de hacer algo uno. Pero, si no duele, pues, cuando algo no duele, hace uno. Si a veces doliendo, hace uno desidia. Ahora no doliendo, pues, ira. No aguantaste callado. Guácala, Alfredo. Hombre, Alfredo, yo vi una en el YouTube. Bien guacalísima, así de... De rupo. Ajá. En su espalda le salía, pero... No, eso no es nada lo que a ti te sale. ¿Cómo se llaman estas cosas? No, lipomas. Lipomas, ¿no? Es un lipomas. Padre santo. Padre santo. Padre santo. Espalda. Un doctor dijo que no te podía abrir, ¿verdad? Porque hay una arteria importante que pasa y que no era conveniente abrir. Ah, pues por eso fue que no nos animamos a abrir, ¿verdad? Fíjate nomás. Y mira cómo Dios es bueno y solito permitió que se madurara y que saliera este cochinero asqueroso del infierno. Pura pudrición, ¿no? Pero a qué se deberá que eso sale. Andas estudiando eso, preguntándole a los doctores, o estudiando, investigando. Está horrible eso. Mira nomás. ¡¿Fielтора? Sete. ¡¿Fiel! No os he000. ¡Vale? ¿Vale? No. ρ Así te exprimías tu grano, ¿no? Granote puruliento Y ahora mira En tu pierna Dale papel a tu tío Montse Rodilla Ingle Ay, ay, ay Todo lo que hay que ver en la vida Cosas feas Que nos pasan a los humanos ¿Ya no sale? Ya no sale ¿Fuera sangre ya? Sí Entonces ya estuvo Ya estuvo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay que llenar el hoyito como que de Isodine o que le echamos Ah, sí Violeta, no, hay que echarle algo Tenemos un botiquín Tenemos que echarle algo para que Para que lo que quede adentro Lo mate el virus ¿Sabes qué? Ayudó, Alfred Que cuando tenías el grano, ¿no? Dentro, ¿cuál? El grano en tu pie Estuviste en el hospital Te dieron medicina Para eso Y yo pienso que eso ayudó Que esto madurara ¿Verdad que sí? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!